y Jungkook muestra sus habilidades con la batería pero los miembros se burlaron de él en Room BTS el baterista Jungkook ha regresado, BTS regresó con Room BTS y el concepto era que los miembros iban a estar viendo transmisiones en vivo, cada uno iba a hacer un programa especial con un tema de su elección, el resto interactuaría con ARMY en una transmisión en vivo, la primera persona en levantarse fue el miembro más joven Jungkook y ARMY quedó intrigado al instante después de verme detrás de una batería, antes de que comenzara los miembros estaban divirtiendo burlándose del miembro más joven amenazando con irse si no comenzaba, Jungkook luego reveló que como había estado aprendiendo a tocar la batería como pasatiempo quería aprender de un especialista e invitó a un invitado muy especial mientras Jungkook tocaba junto con su batería los miembros de BTS parecían sus mayores fans especialmente J-Hope que elogiaba sus habilidades, incluso estaba obsesionado con las impresionantes habilidades del instructor cuando comenzó a tocar Butter, los miembros rápidamente encontraron formas de burlarse de Jungkook cuando se dieron cuenta de que en realidad no estaba diciendo nada y simplemente dejaron que el grupo lo mirara fijamente, BTS comenzó a enviar comentarios divertidos en el chat pidiéndole a Jungkook que dijera algo, por supuesto no es un vídeo de BTS sin la aparición de Jongi cásate conmigo, así que incluso eso hizo un cameo especial en el episodio, después de que no pudiera hacer las tareas continuó centrándose en el tutorial de batería, los integrantes se volvieron más descarados con sus comentarios hacia él, RM dijo específicamente llamó la atención cuando Jungkook luchó con eso y agregó simplemente golpea como nos golpeas a nosotros, Jungkook sólo podría soportar tanto y no pasó mucho antes de que leyera los comentarios y respondiera a los miembros, mientras leía los comentarios de Suga y Jin el idol explicó que estaba hablando y que quería su apoyo, Jungkook lo solucionó con su propia versión de Border en la batería, todas las burlas se fueron por la ventana mientras apreciaban las locas habilidades del joven idol al final del episodio, pero esto no duró mucho, antes de que Jungkook regresara, Suga y Jin querían que supiera cuánto preferían a su profesor de batería en lugar de a él, a pesar de que se burlan juguetonamente y como amigos sabemos cuánto aman al magne dorado, ¿o tú qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias!